Caminar entre trillos por más de una hora, cruzar barriales y aguantar hambre durante las clases son los sacrificios que hacen los niños que estudian en escuelas rurales del país. Esas limitaciones hacen que unos 10 mil pequeños dejen las aulas cada año. Mario Solano nos presenta su reportaje Estudiar en Fósforo. Los primeros rayos del sol asoman entre las fincas que bordean el poblado de Fósforo en Upala. A lo lejos, un puñado de manchas blancas se confunden con el verde del campo. Cuando se aproximan, los distingo. Es un grupo de niños que cruza entre los trillos. Son las 6 de la mañana y ya llevan 30 minutos caminando, pero aún les falta media hora más. Así comienza el día para los niños que estudian en la escuelita local. Vienen desde una comunidad llamada Quebradón, ubicada a 5 kilómetros de la institución. Un puente improvisado a gran altura les recuerda los obstáculos que deben afrontar si quieren estudiar. Los más grandes lo cruzan con algo de astucia. Los menores con pasos inseguros. Tras cruzar el puente deben atravesar varias fincas por calles de piedra. Durante el camino nadie los cuida. Lo hacen entre ellos. Su recorrido solo lo custodia un perro que los deja en la puerta de la escuela. A varios kilómetros, otro grupo emprende la caminata, pero desde otro pueblo. A esto les queda más cerca la escuela, pero las dificultades son similares. Su viaje lo comienzan en medio de fincas con ropa limpia y uniforme completo. Pero a la mitad del trayecto todo cambia. Se suben los ruedos del pantalón hasta la rodilla y los zapatos pasan del pie a la mano. Porque deben caminar en medio de un barrial. Cuando llegan atrás el fango siguen descalzos para no ensuciar los zapatos. Siguen así hasta la casa más cercana donde les regalan agua para lavarse. Aunque parezca increíble, este barrial provoca deserción durante el invierno. Los padres no mandan a sus hijos a clases porque temen que se ahoguen cuando pasan este sitio que se desborda con las lluvias. Aproximadamente ya en agosto ya los niños ya empiezan a perder clases por motivo del camino. Porque los niños no pueden pasar aquí. Los padres por no dar problemas los tienen que sacar. Merlin Reyes de 10 años es una buena estudiante de la escuelita de Fósforo. A pesar de eso ya vio como este camino de lodo estuvo a punto de acabar con sus ganas de estudiar. Cuando empiezan a llover y ya no hayan donde pasar y se llena mucho, entonces los padres los sacan de la escuela y los meten a otro. ¿A usted la ha pasado? Sí. Ajá, ¿y por en qué año te sacaron? En cuarto. Merlin pudo volver a clases y es que a pesar de las dificultades ella tiene muy claro lo que quiere estudiar. Seguir adelante y estudiar lo que uno quiera. ¿Qué querés vos? Ser doctor. Por su alegría, los alumnos de Kinder de la Escuela de Fósforo son los consentidos. Su día comienza con una oración. Y sigue con divertidos juegos. Ellos adoran el Kinder porque solo aquí tienen juguetes. Esta magia se acaba a la hora de la merienda. Algunos no llevan nada para comer. Como Blanca, una tímida niña que se cuelga el bolsito de comida, pero adentro solo hay una guava. Ya en el comedor su maestra le da un juguito con galleta, pero Blanca ya se acostumbró a comer esta fruta. Pues eso es lo frecuente. Realmente que vengan sin merienda, que vengan sin uniformes. Hay chiquitos que vengan sin uniformes, sin zapatos o pedacitos de zapatos. Hay niños que solo comen aquí. Entonces vienen y están siempre con aquella zozobra de que a qué hora está el almuerzo, que a qué hora está el almuerzo. Entonces la necesidad realmente es la compañera de ellos de todos los días. No se aparta de la par. Siempre estoy con ellos. Mientras los del Kinder desayunan, los mayores reciben lecciones. Y cuando los pequeños vuelven al aula, los otros salen a recreo. En el limitado patio las carencias saltan más a la vista. Algunas camisas se ven amarillas de tanto ponérselas. Otros visten un pantalón roto y de una tela que ya está rara por tanto uso. Este alumno lleva a uno que le heredó el hermano menor y le queda pica pollos. Algunos no tienen zapatos y deben de ir a clases en sandalias o con unas tenis que comparten con algún hermanito en casa. Ellos en realidad hacen un gran esfuerzo con venir. Niños que son de muchos escasos recursos realmente vienen porque también tienen ganas de aprender. La pobreza hace que algunos de estos niños trabajen para comprar útiles. Fue así como conocimos a Oscar. Él también va a la escuela de fósforo, pero ese día tuvo que faltar. Había que preparar la tierra para sembrar pepinos que después venderá de puerta en puerta. Oscar conoce lo duro que es el trabajo del campo y lo poco que se gana. Por eso quiere estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué lo es importante estudiar? Porque... Para no andar volando machete. Los niños de fósforo son el reflejo de lo que viven los alumnos de las escuelas rurales del país. Deben lidiar con un sistema educativo desigual que cada año expulsa a 14 mil del aula. Chirrín, chirrín, lo digo yo, de aquel sí y a mí mismo. Chirrín, chirrín, mi profesor, ni modo hay que estudiar. Mañana usted conocerá por qué en la escuela de Isla Chica en los Chiles el deporte que reina es el béisbol. La escuela te espera con tu profesor. El que sabe, sabe, eso es lo mejor. Muy listo.